Un nuevo ejemplo de un objeto volador de plasma. Esta asombrosa historia se ha repetido en diversas partes de nuestro planeta en los últimos meses, elevando los cuestionamientos sobre qué son estos objetos que aparentemente están formados por plasma. Esta nueva grabación que le presentamos sucedió en Ucrania, específicamente en el distrito de Sikievsky, cerca de la ciudad de Leópolis. La noche del 25 de febrero de 2017, un elemento de color blanco fue captado por una persona que cruzaba por la zona. Los objetos voladores de plasma, como lo han denominado los investigadores del fenómeno, son cada vez más recurrentes. Al igual que en otros casos, este presenta un halo a su alrededor. En otras palabras, un campo energético, lo que deja un indicio muy probable que esto se trate de plasma. Para ponerlo en un terreno más entendible y con un ejemplo que todo el mundo comprende, los rayos son un arquetipo de un elemento formado por plasma, ya que este es el producto de la ionización de las nubes y de la Tierra. En palabras más simples, este proceso físico-químico causa que los electrones se separen de su átomo, generando la electricidad que se observa. Cuando se hace una comparativa de color entre el rayo y el ente volador, se ve una contundente similitud. Al hacer un acercamiento a la imagen, podemos distinguir lo que nuestro compañero Santiago Iturria, quien fue quien nos proporcionó este video espectacular, ha denominado como el núcleo del objeto volador. Esta nueva ola de elementos voladores de plasma alrededor del orbe, están creando una historia asombrosa que impacta a propios y extraños. Una historia que sigue generando más preguntas que respuestas. Seguirá contando estos relatos enigmáticos. ¡Gracias!